Cuando nos activaron, sabíamos que la situación era mala. Peor de lo que creían. Somos la élite, agentes encubiertos ni cualificados. Nos llaman cuando todo lo demás fracasa. No tenemos reglas, ni límites. Nuestra labor es proteger lo que queda. Somos tus camaradas. Somos tus vecinos. Quizás hasta somos amigos. Cuando nos llaman, lo dejamos todo. Somos de división. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas a todos. Yo soy Telani, jeje. Y estamos de vuelta. Hoy nos toca avanzar en la segunda parte. Episodio 2. Hoy vamos a ver varias misiones. Bueno gente, vamos a arrancar con The Division. Es una zona en cuarentena. Este lugar, a ver por aquí. Un carrito de compras. Un chaleco de recluta. Me da más experiencia extra de muertes. Dureza, potencia de habilidad 1500. Aquí puedo llevar hasta 50. Este es nivel 3. El costo. El costo. Cuánto es el costo. ¿Qué más? ¿Qué más vende? Tienen guantes. Unas mochilas. Me falta unas mochilas. Chaleco de recluta. Traje de guardia. Mochila. Esto que cosa es protección. Este es mochila. Puedo llevar más extra. Más 13 de estos. Está 170 credit. Esto lo voy a vender. Armas. De nivel 1. Igual lo vendo. Tengo casi 2000 créditos. Ahora. Mochila de protección. No vas a poder comprar estando tan lejos. Listo. Tendrían unir varios días. Aquí. Es un comedor. Con su abuelito navideño. ¿Qué están que comen? Un sándwich. ¿Otro qué? Otro está durmiendo en una silla. Lo que quiero saber es comprar emisiones. Aquí. Mucho curro, agente. Así que recuerda. Lo mejor para este tiempo es la lana. No la fibra sintética. A mí me han puesto con esto de la radio. Porque tengo ciática. Pero puedes contar conmigo para cuando necesites información. Ok. Aquí meta de armas. Bueno. Aquí. Armas. puntería un rifle pesado cargador rápido este cargador de 8 cargas una mira una mira está bien que más supresor este es para policiales encaja en policial wow una super metralleta un convertidor con daño pero esta arma cuanto me vale vale 204 créditos acabas de llevarte una ganga hazme caso para equipar un mod selecciona un objeto que tengas ranura de mod vacía y pulsa F modificar armas y equipo aumenta sus estadísticas a gran medida está bueno listo equipar equipado ok ya está equipado veamos lo que quiero saber es ¿tienes cara de comprar algo? ¿tienes cara de querer comprar algo? la cara de comprar algo necesito un cargador voy a comprarme un cargador esto y este supresor 4 de daño crítico amenazas reducidas un 25% más por si acaso luego esto láser enguñadura pequeña cañón grande esto esto viene a ser más para armas 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 letales listo ya me compre mochila protectora listo gracias a ti mi negocio sigue en pie nos vamos protección empuñadura el tiempo de recarga el tiempo de recarga esto silenciador listo listo y ahora a continuar aquí tengo las misiones por descubrir tiene que cargar al cien por cien y ya listo tengo varias misiones por descubrir aviso saliendo de la zona segura está bueno para silenciar listo 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 ahora las misiones tengo en el panorama tengo 3 4 5 6 nivel 3 suministro de seguridad créditos 32 experiencias 690 está cerca ok vamos a ver por allá presionamos lo que es la letra shift y automáticamente corremos sin necesidad de presionar la letra shift solo un clic y listo avanzamos cada zona explora explorable gane un poco un porcentaje de experiencia hay zonas que no me va a dejar entrar y bueno esas zonas que no me dejan entrar también gano experiencia a veces voy a encontrar suministros de más es una zona de nivel 2 a nivel 4 así que me vendría bien un poco más de experiencia y subirle el nivel a todas las unidades fortaleza enemiga en la 29 oeste investiguen la zona que va porque no vas a averiguarlo nadie me dijo que no quieres que me maten están por todas partes tío tranqui no hay nadie mira ya verás ves no hay nadie vuelve a tu puesto al final vuelve a ir jamás no hay nadie ni cojones soy todos igual de idiotas Listo. Acabo de seguir bien bien. El 4. No creo que hubiéramos ganado sin ti. Así que gracias por venir. Ok. Ya puedo añadir un arma. Bien, la segunda arma. Un rifle de asalto. Una varita. Ok. Me vendría bien la nueva arma. Veamos. Este es el rifle. Ok. Estoy aquí. Por allá. Voy a explorar el mapa. Por allá. Por ese lado. Algo debe de haber. Está la calle cerrada. Cerrado. Ah, veamos. A ver, una misión más cercana. Ok. A ver, el civil. Espero poder devolverte el favor algún día. Cada vez que hagamos esto, dar un botiquín a un aliado o un amigo, nos van a dar de recompensa mejores cosas. Wow. La pistola que tengo tiene mayor daño. A pesar que es de level 3, pega más duro. Me vendría bien. Un vehículo blindado y pasa por esta pista. No puedo creer que es de level 5. Podríamos probar cruzar nada, ¿no? Deja tus cosas y pierdes. No se puede salir de la isla. ¡No te he cortado! ¡No te he cortado! ¡No te he cortado! ¡Desgraciados! ¡No te he cortado! ¡No te he cortado! ¡No te he cortado! ¡No te he cortado! ¡Wow! Se abre el arma. ¡Me estoy encargando de todo! ¡No te he cortado! Listo. Bueno, ya cumpliste la misión Aún hay gente con corazón A ver, nivel 3, 690D Aquí, nivel 3 Llave cifrado, llave cifrado Bueno, a ver, vamos a completar una misión Recuperar la caja de cripta gratis Estoy en una distancia de casi 200 metros Veamos, corro, salto Sigo corriendo, salto Descubierto Hay enemigos, atacan Creo que es por aquí Hay enemigos atacando desde la calle Estamos atrapados ¿Dónde están mis refuerzos? No tengo a nadie para enviaros Estoy cerca Está por aquí La ubicación No tengo a nadie para enviaros Comunicados Aquí la agente de The Division Fail Out Con la autoridad de la orden ejecutiva y directiva 51 del DHS Como parte de la fase 2 de la operación de respuesta Quien quiera que sea Quien quiera que sea Estamos bajo fuego intenso No se muestra poder a la mierda Aceptaremos lo que puedas darnos ¿Cómo has accedido a milicia? Os cubrimos las espaldas Os cubrimos las espaldas Haced lo posible Por no disparar a nadie Que intente ayudaros Corto Una misión Recupera una llave Descifrada de taquilla Junto al vendedor premium Y usala para comprar Una caja de encriptada Las llaves Descifrado Abre cajas encriptadas El lugar está aquí, cerca ¿Qué es esto? ¿Cuánto cabo? Llaves encriptadas Por aquí cerca Llaves encriptadas Es como un tiro al bazón A veces No sé Llevar a la boca No sé ¿A dónde fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Qué se van a salir con los soldados? ¡No salgan con vidas! Central a patrulla Uno de los exploradores Ha encontrado una base En los almacenes De la 33 oeste Necesita ayuda ¡Graciados! ¡Esto debería ser fácil! ¡Oh, yo! Creo que está muerto A ver si esto te gusta ¡Vamos a ver si esto te gusta! No les importamos un carajo ¡Está activa! ¡Encubierto! ¡Wow! ¡Esa arma pega bastante! Gracias por todo The Division, os debemos otra. Aquí hay varias marijas, con piezas de armas, guantes, que me da curación. Mochila. ¿Cuál es con mayor protección? No, mochila. Mochila de nivel 4. La que tengo está mejor. El armas. A ver, nivel 4. Con mayor DPS. Listo. ¡Hay enemigos atacando desde la calle! ¡Estamos atrapados! ¿Dónde están mis refuerzos? No tengo a nadie para enviar. Sabemos que la base de operaciones está bajo asedio de los criminales que han tomado el Madison Square Garden. Nosotros no tenemos personal y ellos no parecen tener un líder. Pero la JTF no da más de sí. Su oficial al mando está atrapado en combate. Están enfermos, están heridos y nos llegan noticias de deserciones. Esta debe ser nuestra prioridad, agente. Recupera nuestra base. Recupera nuestra base y a partir de ahí ya veremos. Rescata los frenes. Aga. Muy bien. Ahí está. Tengo que darme la vuelta. Vamos por allá. Es una misión Un poco complicada, pero Se puede lograrlo todo Aquí tengo que tener Bastante cuidado Esos capullos nos dios Oh, interesante, interesante Perfecto Llamando al personal de la JTF cerca de Penn Plaza Necesito extracción en el Kerman de la 34 Rehenes civiles El caramero a un niño No, ¿qué marcas en ese reloj? No tienes que hacer esto A ver si alguien me gusta las escuelas ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Por qué, perdiadme! ¡No, no, no! ¡Por qué, perdiadme! ¡Es un golpe! ¡No, no! ¡Jesús, van a ver los a todos! ¡Conda! ¡Apuntada la cabeza! ¡Nos matan! ¡Céntrate! ¡Céntrate! ¡Qué chueco! ¡De verdad! Comunicados, aquí la agente de Derivision Fail-out con la autoridad de la orden ejecutiva y directiva 51 del DHS ¡Cómplete la misión! ¡Por favor! ¡Una llave! ¡No! ¡Listo! La reina es asalto. Gracias por salvar a los víbiles. Estoy harta de perder gente buena. Apreciamos mucho todo lo que haces. Y ahora, la siguiente misión. ¡Hay enemigos atacando desde la calle! ¡Estamos atrapados! ¿Dónde están mis refuerzos? Sabemos que la base de operaciones está bajo asedio de los criminales que han tomado el Madison Square Garden. Nosotros no tenemos personal y ellos no parecen tener un líder. Pero la JTF no da más de sí. Su oficial al mando está atrapado en combate. Están enfermos, están heridos y nos llegan noticias de deserciones. Esta debe ser nuestra prioridad, agente. Recupera nuestra base y a partir de ahí ya veremos. No hemos terminado aquí. No nos lo cuesta. Buenas tardes,棒os! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ya gané un poco de experiencia. Central de la JTF a todo el personal. El satélite muestra aumento térmico en la cuarentena del CERA en la 36 Oeste. En el laboratorio cree que un equipo investigue la zona. Bueno, la que piden a gritos. Luego me voy. Por la vacuna. ¡Hay enemigos atacando desde la calle! ¡Está...! Ah, es por ahí. Alerta, accediendo a los canales de radio de la JTF. Unidad 43. Os informamos de que se aproximan agentes de The Division a vuestra posición. Ya era hora de que mandareis ayuda. ¡Que vengan ahora mismo! Foster, necesitamos ayuda en las escaleras. Martínez, para el traco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós, no! ¡Que no están acelerando! ¡Adiós, oWho! ¡Dios, creo que está muerto! ¡Cuidado, tío! ¡Séntate, céntate! Comunicados, la situación en el exterior está bajo control Informe oficial, The Division nos ha salvado el color Gracias por el informe, escuadrón bravo Hey, no bajéis la guardia ahí fuera, me alegro de que estáis bien Ahora reconstruir nuestra base Entra y échale un buen vistazo Por fin he conseguido un transporte y estoy de camino Vamos a hacer esto juntos Agente, hay que poner la base a punto Y demostrarle a la gente de Nueva York que van a recuperar su ciudad Nuestra base de operaciones tiene potencial Pero ahora mismo es una basura y no hay nadie que la ponga en marcha Y para hacerlo, necesitamos a gente que sepa lo que hace Como doctores, hay una viróloga que se encarga del hospital del Madison Square Garden Pero la zona es un infierno Con ella podríamos poner las instalaciones médicas a funcionar Sin ella... El comandante de la JTF, Benítez, está combatiendo y no responde Tráelo de vuelta Le necesitamos para establecer un ala de seguridad Y será una inyección de moral Hay que restablecer los servicios básicos Necesitamos electricidad por todo lo que supondrá Había un tío al cargo de... Pero algo le pasó cuando nos rescataron Sin él, no tendremos luz Como vemos, hay varias misiones Investir a cada ala de la base y sincronizar su progreso Para que tengamos un panorama general de su situación Y cuanto más estable sea esta base En mejor forma estará la ciudad Investir a cada ala Muchísima suerte ahí fuera Vender A ver, ¿qué es lo que tengo para vender? Tengo esto También tengo una escopeta Y esto Listo Tengo esto Guantes de nivel Dos Y aquí Equipamento Muchísima suerte ahí fuera Mochila Chaleco En el día había un chaleco Chaleco de recluta Nivel 4 250 créditos Listo Vendido Listo Ya tengo un mejor Mejor chaleco Aquí ¿Quieres algo a tu artículo? Tengo esta arma Tengo un francotirador De nivel 5 Tengo otra empuñadora De nivel 5 Habilidades Inventario Tengo guantes Tengo guantes Tengo guantes Tengo una cosa aquí Que tiene tu nombre escrito No hay nada Que valga la pena En el centro A nivel 5 Tengo más Más habilidades ¿Ves algo que te interese? Oh, ¿qué es esto? Muchísima suerte ahí fuera Un bombero A ver Una AK-47 Nivel 4 Con más daño ¿Cuánto me cuesta? Canjear A ver La que tengo Por una Por una mejor Seguro que quieres Canjear este objeto Estarán en tu inventario Para recuperar Y equipar Vuelve cuando quieras Comprar algo Veamos Tengo un 943 de daño Tengo Un francotirador Estoy con la cara De malo Me falta un poco De experiencia Y subo de nivel Muchísima suerte Ahí fuera Este es el mapa Para ubicar Más misiones Este mapa De misiones Se actualiza Diario Bueno O sea que eres Agente de De división ¿Eh? Vaya cosa En fin No te apures Por toda la muerte Que te rodea Ni por el hecho De que tanta gente Ha intentado lo mismo Que tú vas a intentar Solo para fracasar Aquí encontré Otra investigación Por acá Damos a esa viróloga Podremos formar un equipo Investigar el origen del virus Y empezar a producir medicinas Para los civiles Y para nosotros El ala de seguridad Necesita cariño Y el capitán Benítez también La JTF Leadora Puedes darnos la información Y tropas que necesitamos Para echar a nuestros enemigos De las calles El ala de tecnología Ha tenido días mejores Pero con Rose aquí Iría mejor Guarda muchos trucos Bajo la manga Era de una EPSN Sabe más de lo que te imaginas Sospecho que será muy útil ¡Eh! No voy a poder acompañarte ahí fuera No mientras tenga la pierna así Haré lo que pueda desde aquí Me moría de ganas de combatir He estado entrenando durante toda mi vida Para esto Es peor de lo que nunca hubiéramos imaginado ¿Recuerdas que no te dejaban encariñarte con nadie? Para que no afectara tu rendimiento Cuando te activasen Yo lo intenté Y no ha servido de una mierda Porque estoy Enamorada de mi gente De mi ciudad Y las vamos a recuperar No puedes Sí, vale Sí Confían en nosotros No podemos fallarles Está con la pierna destrozada Ahí le van a abrir la pierna Ya he completado Aquí Unas misiones Alijo de abastecimiento Aquí en este alijo de abastecimiento Puedo colocar Las cosas que no me sirven Suerte ahí fuera Drones estrellados Eh, ¿qué necesitas? Bueno, ya tengo todo Una zona Desactivado o desactivado A ver A la médica Para que se active Aviso Está abandonando la zona segura Electricidad Un poco de agua Un poco de suministros Y ya podré activar A ver, una misión Estoy aquí Ajustar un hueso No es bonito Si quieres que arregle A tu amiguito Me quitas la pistola De la cara ¿Me estás amenazando, zorra? Te estoy diciendo la verdad Oh Se ve Se ve que Se habla de todo Ya, este lugar Aquí es por allá No tengo palabras A mí me conviene Darle Un poco de De algo Así Me da un poco De experiencia Aquí hay algo Un poco de ¿Qué más habrá por acá? Investigar en la zona ¿Qué más habrá por acá? Las cosas, los artefactos sirven bastante Vendrá esta zona Central de la JTF a todo el personal El satélite muestra aumento térmico en la cuarentena del CERA en la 36 oeste En el laboratorio creen que podría ser una mutación del virus Necesito que un equipo investigue la zona Por aquí Aveso, está entrando en una zona contaminada Alerta, iniciado escáner de contaminación Alerta Iniciado escáner de contaminación Está abandonando la zona contaminada Eniciado escáner de contaminación Eniciado escáner de contaminación ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Listo He completado la misión Y piezas electrónicas No hay nada He completado una misión Una misión fácil, sencilla Así que me he dado un par de vueltas ¿Qué coño haces? ¿Le haces daño? Mira, me he pasado seis años estudiando medicina Me importa una mierda lo que quieras en la tele Mientras te toca Ok, ya está hablando de más ¡Gracias! A ver, estoy aquí Una ilusión Me da experiencia 4.000 ¿Qué coño haces? Una banda se ha adueñado del Madison Square Garden La JTF y el CERA están usando el lugar como un hospital de campo Pero llegó un gran número de enemigos armados Ahora tienen a los médicos como rehenes Los necesitamos Especialmente a Jessica Candle La virologa al mando Encuéntrala Envíala a la base Y despeja la zona de enemigos Señal ecoactiva detectada Hay muchos enemigos dentro, agente Tienen a la doctora Candle y a sus médicos rehenes Necesitamos ese personal en nuestra base Para operar nuestra ala médica Aguantaremos aquí para cubrirte Cuando recuperes al personal médico Rescoltaremos hasta la base Los de comer Del mercado De unless Con el largo estoy yendo Y me hay un vistazo Si queryn Piñe Echarle un ojo Si te lo sacasia Mi jagun ¡Los viejos, cabrones! Si me conectas al sistema de seguridad puede que localicie a Candela. Estoy dentro, a ver qué encuentro. ¿Ves el vídeo de seguridad? Parece que Candela y los suyos están tratando a los heridos. Será por eso que los mantienen con vida. Rescata a la doctora Candela. Parece que tienen gente arriba, en un restaurante. Hay muchos enemigos, pero si aprovechas la cobertura puedes eliminarlos uno a uno sin exponerte a sus disparos. Detectados más enemigos. Detectados más enemigos. ¡Gracias! ¡Cuidado, Dios! ¡Mierda! ¡Detectados más enemigos! ¿Por qué? ¡No, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mierda! ¡Advertencia! ¡Detectados más enemigos! ¡Gracias! ¡Sale! ¡Equidado! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Adelio, no! ¡A la de aquí! ¡A la de aquí! ¡No! ¡Ahhh! Candel y su equipo siguen a viva, encerrados en la cocina del Kobe. Ese estuvo cerca. Se dice que se ha cargado el lugar. Y habría roto el corazón a mi padre verlo así. Antaño veíamos partidos juntos allí. Creo que es mejor que mis padres no hayan vivido para ver esto. Pero cuando pienso en toda la gente que hace todo lo que puede para seguir adelante, lo hacemos por ellos, agente. Al ataque. Las lecturas indican que es una zona... Para llegar al COVID tendrás que cruzar algunas zonas contaminadas. Antes había muchísima gente enferma aquí antes de que les dispararan. Así que ten cuidado porque no creo que nos den de baja por enfermedad. Aviso. Saliendo de la zona segura. ¿Cómo que llegue a trabajo? Intéctalo. Saluda a mi enorme arma. La zona segura. Todos los tuyos, Kaira. ¡Se acuerdan, Kaira! ¡Ahora erramos por esto, Kaira! ¡Suscríbete! 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 Advertencia. Enemigos detectados. ¡Vamos! Tengo problemas... Un cambio de armadura. Tengo el corazón. Ahora necesitamos esta ruptura. ¡No, ya es! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos con ti! ¡Gracias! ¡Esto te gusta! Advertencia. Cerca más enemigos. Advertencia. Se acercan más enemigos. ¡Esto no está bien! 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 ¡Ya hemos rescatado a los médicos! ¡Candel y su equipo está bien! ¡Ningún herido! ¡Eso es un buen comienzo agente! ¡Me habría encantado cubrir tu espalda allí! ¡Pero creo que hacemos un buen equipo aún así! ¡Cuando vuelvas a la base hablaremos con Candle y veremos que puede hacer por nosotros! ¡Esto no está bien! 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 ¡Hija no está bien! ¡Gebra! ¡Vamos! ¡Esto no está bien! ¡Que 통a peli, institutions! ¡Suscríbete! 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 Ida a la médica Menos mal que me sirvió de algo el francotirador Rauks tiene que esas antenas ya salen que estén la vas a perder. Rezo al altísimo por ti. ¡Menuda sorpresa! Gracias por sacarme de allí. He trabajado en sitios horribles, pero ese se llevaba la palma. Bueno, todavía no sé qué opinar de todo esto. El equipo es antiguo, no hay personal, los pacientes se amontonan tras la puerta. No es suficiente. Lo hacemos lo mejor que podemos, doctora Candel, si tiene alguna sugerencia... Que sí, lo del hambre y el pan duro y esa mierda. Podemos empezar por aquí. El CERA asegura que el doctor Gordon Amherst tiene algo que ver con el brote. ¡Mierda! ¡Qué cabrón! Asistió a una conferencia suya en Colombia. ¡Vaya espectáculo montó! Si tiene algo que ver, quiero hablar con él. Cualquier cosa suya, cuadernos, portátiles, amigos cercanos, me vendrá bien. ¡Ah, y lo de las muestras vivas y los anticuerpos! No te vas a aburrir. Y tú estarás... ...arreglando esto. Salvando vidas. Y ahora, si me disculpáis... Misión cumplida, desbloquear a la médica. Esta zona que vemos aquí está todo... ...todo desordenado. Al activarlo, se activa... ...o se ordena... ...una pequeña parte. Laboratorio de virus... ...el coste es de cuarentena. La ala de cuarentena. Farmacia. En cada ala hay 10 mejoras. En cada ala hay 10 mejoras. Laboratorio de virus, cuarentena, unidad de descontaminación, farmacia, consultorio, cuidado pediátrico... ...unidad de farmacia, más medicamentos. Todo perfecto. No sé cómo darte las gracias. Ya sé, te traeré un vino de mi bodega. Nuevas habilidades listas para equipar. Ahora está algo más o menos. Excelente. Por fin podemos dar los cuidados que necesiten estos niños y bebés. Y a las embarazadas, claro. Por fin tenemos clínica. Es buen comienzo. Tenemos personal suficiente para atender al público. Pero nos espera una buena. Sí. Bueno gente, hasta aquí con este episodio. Episodio 2 de The Division. Bueno, ya vamos a continuar con la tercera parte en el siguiente capítulo. Bueno, aquí me quedo gente. Si les ha gustado el video, pues déjenme un buen like. Si no, déjenme en la parte de comentarios. Voy a estar continuando esta serie. Porque es bastante larga. Y bueno, tiene mucha historia. Más cosas todavía hay. Así que... En el transcurso de estos episodios vamos a ir desbloqueando cada misión.